Regreso, 10, 25, 18 minutos, no entiendo por qué me das esos manotazos en la espalda. ¿De qué? Esos manotazos que me das cuando estamos en la pausa. ¿Ustedes fueron testigos de algo? Sí, te tengo grabado y te voy a mostrar de... En un ratito te voy a estar mostrando. Nos tenemos que ir rápidamente al móvil. Lucía está en compañía de la escritora nicaragüense, Yeoconda Belli. Le damos la bienvenida a Desayunos Informales. Estamos con ustedes. Gracias, chicos. Bueno, buen día para todos nuevamente. Ella es poeta, es novelista, es escritora, es reconocida y querida por toda América Latina y en esta recorrida presentando su nuevo trabajo titulado Las fiebres de la memoria es que la tenemos aquí en Uruguay por un ratito presentando este nuevo trabajo, pero bueno, felices de poder charlar unos minutos con ella. Yeoconda, bienvenido a Uruguay. Un placer tenerte. Y bueno, ¿cómo te lleva este trajín que me decías de un ratito en cada país? Bueno, porque me gustaría quedarme más tiempo. Uruguay me encanta y siempre he venido por un ratito. Y lo mismo me pasa con otros países, ¿no? Pero bueno, hay que hacer este... Es como un niño, ¿no? Que uno lo anda mostrando y tratando de enseñar lo lindo que es. Y a veces hay que hacer estas cosas, pero a mí me encanta porque conozco mucha gente y es una manera de acercarse a los lectores, que es al fin de cuentas el escritor se debe a sus lectores. Y me encanta ahora con las redes sociales, hay una relación mucho más directa, que era casi impensable antes. Ya que las manejas vos, que te gustan. Sí, yo las manejo, me encanta. Realmente es una... Les dedico un poco de tiempo porque pienso que es una maravilla tecnológica que nos permite una comunicación mucho más íntima con la gente, ¿no? A veces no puedo contestar todo, pero realmente sí me encanta ver las reacciones. Los lectores son bien generosos y también me corrigen a veces. Hablemos un poco de este nuevo trabajo, además escrito de una forma bien particular porque lo narra un hombre, pero desde el punto de vista de una mujer, ¿fue un desafío para ti hacerlo de ese modo? Sí, pero fíjate que llegó a mí de esa manera. Uno cuando empieza una novela tiene que encontrar el tono adecuado. Y el tono que fue el que yo sentí fue la voz de él. Entonces al principio tenía mis dudas de que si iba a poder seguir en la voz de él, pero después me di cuenta que las mujeres conocemos muy bien a los hombres, en primer lugar. Y después que era interesante poder contar la mirada de un hombre de ese tiempo, en el siglo XIX, sobre las mujeres, ¿no? Y cómo ha ido cambiando también. Y cómo él tenía en cierta manera un alma empática y femenina. Porque él cuidaba a sus hijos. La mujer era muy obsesa, muy celosa, era muy metida en sí misma. Contémosle a la gente de qué se trata este duque francés fugitivo que llega a un pueblo de Nicaragua y que esta historia, si bien es una novela, tiene ficción, pero tiene parte de tu historia familiar. Sí, cuando yo era niña tenía tres abuelas y era un misterio. Entonces dos abuelas. Resulta que mi papá fue hijo de una relación ilícita y entonces lo criaron sus abuelos. Y él hasta los 18 años pensó que su abuela era su madre y que su padre era su hermano. Entonces a los 18 años se dio cuenta que tenía papá, que el hermano era su papá y que la abuela era su abuela. Y después fue a conocer a su madre y la madre era esta mujer que tenía ese nombre, ¿no? Choacel de Pralán. Y era un misterio para mí y empecé a preguntar, ¿no? Ya grande, ¿no? Eso no fue cuando era niña, pero me di cuenta que existía esta leyenda de este duque y empecé a investigar, ¿no? Un poco escéptica al principio, pero realmente la historia es maravillosa. Parece una historia de novela, ¿no? Entonces yo dije, una historia de novela, pues hay que escribirla, ¿no? Hay que escribir la novela. ¿Y cómo es el equilibrio entre la ficción y los datos históricos que además tuviste que ir a buscar? Ya no sé. Bueno, en realidad, mira, los datos históricos son reales. Hice una investigación, o sea, por ejemplo, las calles de Nueva York son reales. Los barcos en que él se monta, los estudié porque en ese tiempo empezaba el transporte por vapor, los trenes, la historia. Pero este hombre hace un periplo enorme desde Francia, pasando por Inglaterra, por la isla de White, por Londres, después va hasta Nueva York y ahí se embarca, es el tiempo de la fiebre del oro. Entonces él se embarca con un loco muy rico que se llamaba Cornelius Vanderbilt y porque él inaugura una ruta que se llamaba la Ruta del Tránsito para cortar la distancia que había que ir desde Nueva York hasta el Estrecho de Magallanes y después subir hasta San Francisco. Y por esa coincidencia de la vida, porque él iba para California, se enferma en Nicaragua y después decide quedarse en Nicaragua, el duque, ¿no? Y ahí conoce a una mujer en Matagalpa, donde él empieza a ejercer como médico. Conoce a una mujer muy guapa, viuda, y se enamoran y ahí fue que apareció mi tatarabuelo. O sea, es mi tatarabuelo. Entonces tenía que contar la historia. Muy buena forma de que esta historia, además con tantos nombres realmente de película, no se ha contado. Sí, sí. Y fíjate que existe, ese fue un escándalo en Francia enorme. Y existe una película con Betty Davis y Charles Boyer, o sea, una película de los años 40, 50, que se llama All That and Heaven Too. Todo eso y el cielo, ¿no? Sí, con Darley, por ahí que tú decías, uno es mejor persona cuando escribe. ¿Por qué esto? Bueno, yo pienso que cuando escribimos tenemos que organizar lo que pensamos. No es lo mismo pensar que escribir. Realmente una de las cosas que uno se da cuenta cuando es escritor es lo difícil, que es convertir el pensamiento en texto. Y creo que eso está referido a la esposa de Charles, el personaje que escribía cartas todo el día, le escribía hasta 20 cartas. Y él decía, las cartas tienen una, ellas se reflejan las cartas de una manera diferente a como realmente es, porque todos hacemos eso. O sea, todos de alguna manera en la escritura nos pasamos en limpio, como quien dice. O sea, hay un proceso de reflexión y de querer mostrar lo mejor de nosotros mismos. Y en segundo, no te puedo dejar de preguntar por la realidad de tu país, de Nicaragua, que está atravesando un momento muy difícil, además con un pasado donde tú estuviste al frente de, bueno, intentar terminar con la dictadura. ¿Cómo estás viviendo el momento de hoy en día? Me decías, tu hijo además está exiliado. Sí, es terrible. O sea, realmente yo nunca pensé que iba a vivir otra dictadura. Lo que ha hecho Daniel Ortega en mi país es realmente cruel y ese giro de haber sido una persona que luchó contra una dictadura a convertirse en un dictador, pero por muchos años él ha violado la constitución de tal manera que la constitución prohibía la reelección y ahora él ha cambiado para tener reelección indefinida. Y no solo eso, sino que puso a su esposa de vicepresidente, lo que él levantó el fantasma de la dinastía y esto lo que pasó ahora es que se reprimió muy fuertemente una manifestación de jóvenes contra una reforma del seguro social y ahora ellos, los jóvenes se refugiaron en una universidad y en cinco días mataron 23 con francotiradores y luego la gente se alzó por el rechazo a esta represión y ha habido 325 personas asesinadas, confirmadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos 700 personas presas, hay 52 mil personas que han salido del exilio. Entonces la economía del país está viniendo abajo y Daniel Ortega alega que fue un golpe de Estado patrocinado por los Estados Unidos y él tiene un discurso de izquierda cuando en realidad gobernó aliado al gran capital nicaragüense y tenía unas grandes relaciones con Estados Unidos hasta este momento. ¿Qué responsabilidad o qué desafío tenés tú a través de la escritura y de tu llegada a la opinión pública para hablar de estos temas? Bueno, yo creo que la palabra es lo que nos salva a los seres humanos y por eso siento que tengo una obligación en parte de hablar de lo que está pasando y también de escribir. Yo escribo muchos artículos de opinión, estoy mucho en las redes sociales. Yo creo que ya este es el tiempo de los jóvenes, ¿no? Este tiempo no creo que lo debemos usurpar. Ellos fueron los que empezaron esta rebeldía y se merecen una nueva mirada sobre la realidad y creo que tienen una visión muy interesante de una democracia distinta a la que vivimos nosotros. Invitamos a todos los montevideanos, los uruguayos que estén aquí esta tarde en Montevideo. Hoy a las 17 horas en la librería Más Puro Verso va a estar Yo con Dabeli presentando este nuevo trabajo y conversando con sus lectores que, como decía recién, es algo que le gusta mucho, así que, bueno, invitamos a todos a que se acerquen. Sí, por favor, lleguen, los estamos esperando. Bueno, la capacidad es limitada, la entrada es gratuita, así que, bueno, a ir con tiempo y temprano para poder conversar con esta talentosísima mujer. Muchísimas gracias por estos minutos con Desayunos Informales. Un placer. Gracias a vos también, ha sido un placer. Buena estadía, aunque corta, pero buena al fin. Compañeros, siguen ustedes por ahí desde estudio, si les parece. Gracias, Lu, preciosa entrevista. Si la quieren volver a ver, pueden hacerlo a través de la página web del canal, de La Mancha, Macondo y otros sitios. Ahí pueden volver a ver esta entrevista y además de otras recomendaciones. Claro, ayer justo estuvimos invitadas a Jugi y Fabini y, bueno, y justamente ya decía que todo lo que apareciera por acá por la tele, a nivel de libros, va a estar allí en La Mancha, Macondo y otros sitios, así que, bueno, lo pueden disfrutar ahí. Y ahora nos vamos al deporte.